¡Hola habitantes de las islas! Bienvenidos a una noticia de Animal Crossing New Horizons. Porque sí, vamos a tener una nueva ampliación gratuita para el juego que va a empezar ya, bueno, va a estar disponible ya mañana, día 23 de abril. Y con ella pues vendrán nuevos personajes, objetos y nuevos eventos. Así que si ya teníais decorada vuestra isla a vuestro gusto, eso va a cambiar, porque ahora tendremos más cositas. También tendremos una nueva zona en el museo, que es la Galería de Arte, ya que tenemos aquí a Ladino que nos vende obras de arte, pues como no, el museo también se hará con una nueva sección. El vídeo habla por sí solo, ¿vale? Está sacado de la página oficial de Nintendo, el vídeo es oficial de Nintendo, es el anuncio en sí. Aquí os van a poner todas las fechas de los próximos eventos que nos van a llegar hasta junio. Y simplemente esto es para ver si alguien todavía no se ha enterado de que llegue hasta esta actualización. Pues eso, que mañana día 23 de abril vamos a empezar con todas estas nuevas cositas. Así que a disfrutarlo, a disfrutar del juego, que realmente yo creo que lo merece mucho. A la gente que no le gusta Animal Crossing, pero a mí me encanta. Y tengo muchísimas ganas de esta actualización, de lo del día de los museos. Le tengo ganas, no sé por qué, el wall es una tontería, me recuerda a lo de los trenes de Joker Watch, pero le tengo ganas. Como siempre, espero que os haya gustado esta noticia, gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!